Mediante una llamada de alerta, se informó al ECU 911 que aparentemente la unidad educativa Consejo Provincial CD2 habría sufrido un robo. Luego de la inspección realizada por parte de la policía y autoridades de la unidad educativa, se pudo determinar que los antisociales entraron hasta el rectorado forzando las seguridades, en donde se sustrajeron cinco computadoras, un parlante y útiles de escritorio. Posteriormente, realizando un patrullaje por el sector, se detuvo a una persona sospechosa, quien fue puesta a órdenes de la autoridad competente para continuar con los trámites correspondientes. Para fortuna de la unidad educativa y gracias al trabajo de la policía, horas más tarde se logró recuperar los equipos informáticos del plantel. Representantes de la institución acudieron a la Fiscalía para colocar la denuncia y que continúen con las investigaciones para dar con todos los responsables de este delito. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.